¿Qué tal mis amigos? Somos los amigos de los favoritos de Sinaloa Por acá venimos a presentarles nuevos temas Por acá se llama Todo con Exceso, los Corritos Por acá un besito, saludos para el compa Avanzamos, márquenle, compárquense No somos gente de nadie Pero nos gusta el desmadre y también negociar Mientras unos hacen guerras yo no dejo de chantear Tiene lo fácil mis huevos, vengan y brinquen las ruedas Si saben torear Un morrátrico conmigo y solo yo sé que traen Hay que disfrutar Saquen un suspiro de la bada pa' empezar Hoy ando enfiestado Huele a amanecida Si los músicos se cansan vayan y traigan de más Todo con exceso, nada con medida Hay que disfrutar la vida que repuestos ya no hay Para eso chambeo, pararme mis lucos Si se atona yo arrepujo, esa es mi realidad Música ¿Pero favorito viejón? ¡Ánimo! Música O a los coyotes y los perros Y aunque no se ve aparejo en la cima ando ya Tengo todo lo que quiero y por nada voy a parar Música Con la cerveza me enfiesto y con una chica amanezco Bien pilas para chambear Varios tiros me he pegado y es hora de arremangar Música A ti les dejo un consejo, chambear yo he con derecho No le dejen de buscar El que se duerme no avanza y eso comprobado está Música Hay que disfrutar Música Saquen un suspiro de la bada pa' empezar Hoy ando enfiestado Huele a amanecida Si los músicos se cansan vayan y traiganme más Todo con exceso Gana con medida Hay que disfrutar la vida que repuesto ya no hay Para eso chambeo Para darme mis lucos Si se atona yo arrepujo Esa es mi realidad Música Todo con exceso compadre Favorito de Sinaloa Pues 2018 Se me encargamos compadre Pues saludotes Todos los seguidores pues compadre Saludos Con exceso compadre Saludos Saludos